Ante alumnos y directivos de la Universidad del Claustro de Sor Juana, el periodista y director general de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Alejandro Ramos Esquivel, destacó el papel que juegan las agencias de noticias en la era digital. Esto es importante porque las agencias de noticias son las que particularmente representan un cambio acelerado en su forma de operación y esta era digital que nace a partir del surgimiento del Internet en 1995, es decir, muy poco tiempo en realidad. Al presentar el e-book Las Agencias de Noticias en la Era Digital, el director general de Notimex recordó que la piedra, primero, y el papiro, después, fueron las herramientas que moldearon y marcaron la evolución de la comunicación escrita. Los medios de comunicación tradicionales, tal como los conocemos, como los periódicos, la radio, la televisión tradicional y las propias agencias de noticias, pues ya son cosa del pasado. Enfrentamos un nuevo desafío en donde en muy pocos años, de hecho ya lo estamos viviendo, veremos la desaparición de los medios impresos. Además, el periodista instó a los futuros comunicadores de la Universidad del Claustro a redoblar esfuerzos en su formación académica y a realizar experimentos en materia informativa con los recursos que tengan a la mano. Con información de Juan Carlos Castellanos y Zajib Ramírez e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.